hola gente como están el día de hoy si como pueden ver otra vez grabando sin gorra porque bueno quería lucir este look que tengo el día de hoy miren qué semental boludo bueno antes de empezar con este vídeo escúchame dos minutos escúchame dos minutos antes de ponerte a adelantar no sea forro este quería agradecerle a todos los que se unieron al canal como miembros VIP como pueden ver abajo hay un botoncito que dice unirse y bueno ahí están los suscriptores VIP que les va a aparecer su nombre y una motito y a medida que van pasando los meses van a ir teniendo una motito más grande ya que son los suscriptores VIP del canal y bueno van a tener algunos beneficios así que nada muchísimas gracias por colaborar con el canal y como pueden ver siempre van a aparecer al final de cada vídeo los nombres de los que estén unidos como miembros VIP así que bueno no me quiero extender mucho con la intro no me quiero poner a charlatán y ponerme a hablar así que empecemos con el vídeo ya las vi habéis visto en él bueno pero está el cruce el cruce peatonal ahí me parece amigo ya tenías que haber frenado Uy casi lo levanta como sobre todo te empaga la boludo pelotudo de mierda Ah, encima Encima sos guapo Frenate y te cago a trompada ¿O no le está haciéndose el guapo? Uy, yo me freno Yo me freno Pará, pará, pará A ver, ¿qué es lo que te pasa? A ver, ¿qué problema tenés? Y charlamos Si está todo mal Nos cagamos a piña Pero creo que no le estaba peleando Sino que le estaba diciendo Que, no sé, estaban hablando No pasó nada Uy, ¿qué haces? No te puedo creer Uy, qué atrevido, amigo Carallo, man Qué mora, qué loco, man Qué feo, man No, no te pasa eso Y más cuando venís en una moto De baja cilindrada, boludo No te vio, no te vio porque venías bien atrás, boludo Pero tampoco fue capaz de avisar, ¿no? Uy, escuchá Cosa linda La reconcha de tu madre No te vio, no te veo No, 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 no. ¡Está grabando, parcero! ¡Ahí sí, caray! ¡Dá un salvo a la que va a aparecer! ¡Casi se comió el coche, boludo! ¡Para venir boludeando! Bueno, los caras atrapan, papá. ¡Ahá, no! ¡Más una vez! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿También el inteligente? Por eso no dijo nada. ¡Y no tiene santa para jugar, caray! ¡Pero si venís pegado al cordón, no te ve, amigo! ¡Hasta puta de su parada! Bueno, me pegó también, boludo. ¿Qué crees? Te ponen en un lugar que no te ve. O sea, estás en un punto ciego, perro. Eso es porque no saben manejar todavía. ¿Qué crees que te veas? Uy, casi lo levanta como se vete el pala, pobre perro. Algunos casos, viste, son re exagerados, yo creo que te diga. ¡Ueeeee! ¿Qué? ¿Qué, viejo puto? La concha de tu madre. Perdón. ¿Se vio? Atrope a lo probé un carajo de ese aviso, vosotros es perro. Escuchá. Corre concha de tu hermana. ¿Está certo? Los nuestros videos son así, grabados con la mayor humildad y simplicidad. Rapaziada, ¿ustedes vieron ahí? Acabei de llevar una pancada de un passarinho. Creo que le pegó un pájaro. ¿Carajo? No entendí qué pasó. Está frenando de golpe, ¡está frenando de golpe! ¡Ehhh! 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 Estoy mirando, presta atención. ¡Ehhh! Cagón de mierda, sos un pelotudo. ¡Ehhh! ¡Ehhh! No tienen la razón. Pero claro, como andan con la cámara para poder hacer, hacerse ver, pero no, no, tampoco tanto. ¡Ehhh! Bueno gente, ya está acá el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, de su gusto, que les haya encantado. ¡Ehhh! ¡Pará un poco! Bueno, nada. Cuestión. No se olviden que tienen que dejarse un comentario y suscribirse si todavía no se suscribieron para saber cuándo hay video nuevo, boludo, y compartilo con tus amigos. No seas hijo de puta, compartilo para que llegue más gente al canal, podamos seguir creciendo y seamos cada vez más mirando videos, o reaccionando, o qué sé yo, lo que vaya pintando en el camino. Así que bueno, no te olvides de seguirme en las redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Chau!